aquí robertito fighter en pokemon plata sobre el silver en randolo ok chicos en el episodio anterior nos enfrentamos a las chicas kimono y ahora tenemos que buscar alugia y bueno chicos este episodio lo traté de grabar ya este de la isla remolino para encontrar alugia pero la verdad duré como 12 minutos y era como un laberinto y yo preguntaba o sea yo me preguntaba a mí cómo se llega porque literalmente estoy andando en círculos y bueno vi un tutorial de cómo actuar alugia y al parecer es como que todo un laberinto en realidad hay que irnos por otra ruta al parecer la verdad no tengo idea porque no me acuerdo mucho este juego creo que nunca que trae lo de mis partidas pero bueno vamos a dar vuelo y le tenía fuerza a este y vamos a irnos a ciudad olivo voy a tratar de seguir el tutorial como él lo hizo porque de verdad no tengo idea de cómo avanzar o sea ya quiero llegar rápido entonces según él llegaba por aquí que de hecho me va a comprar unos repelentes porque creo que los voy a necesitar chicos y les está gustando mi canal les pido por favor que se suscriban al canal si están suscritos por favor que tienen la campanita para no aparecer absolutamente nada que comente porque me encanta darle comentarios y que compartan mucho porque me ayudan muchísimo así de hecho me ayuda muchísimo a querer que hay subientes repelentes vamos para allá ok vamos a tratar de hacerlo bien quiero ver algo rápidamente es que es que necesito destello pero yo creo que nadie nunca me dio destello así que si es una tontería ok y según tenía que irme por este lado espero no perderme con mucha gente qué bolsa repelente y vamos a tratar de ir a buscar la isla ok sí lastimosamente no como no como no es como no he ido mucho por aquí pues tendría que enfrentarme a unos cuantos glali seguir luchando espaso bueno pero bueno lo que hay que hacer así que esto va a ser un camino un poco largo a base de orquíete parece luchar no voy a las islas remolinos ok purugli dispaso bueno menos que está en el 21 así que no me van a dar tanta lata esta gente o un objeto hidrobomba mete 74 ya tengo hidrobomba ok ver según tengo que llegar que ruta 41 según tengo que irme por una isla que tenga un remolino por abajo aquí esta es la isla sí creo que está hecho creo que esta es la del tutorial justamente era que meterme por aquí hoy pero métete bien no pero ve para arriba bueno voy a hacer las islas remolinos voy a explorarlas con unos amigos lleva de términos replante y unos pokémon y inferno y el trapuño chispas pion es seguir luchando el chispas o por favor gracias para seguir luchando porque igual son un poco nivel correcto bien para la vecino aunque nivel 41 y está esta así que lo voy a cambiar por alguien más tipo por zoe ok vamos para allá ok listo sí y supongo que tiene que ser por aquí esta isla ok a ver no creo que haya más nada por aquí hay que dar la vuelta sí porque al parecer hay como cuatro islas remolinos diferentes pero en sí como que es la misma así que no es como que hay nuevo pokémon de ruta porque todas tienen el mismo nombre pues ve isla remolino ok ok en el tutorial chico así va directamente al fondo es bien 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 es por aquí es por aquí y creo que voy a pasar de los objetos chicos porque ya quiero llegar ok él y se vio por aquí y luego bajaba bajaba mucho bajaba bajaba según yo bajaba mucho aunque se dejen muchos objetos pero es por aquí y bajaba 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 si tiene que ser por aquí sí sí así se ve en el tutorial muchas gracias por el tutorial luego le comento y luego le doy me gusta a su vídeo ni de orino me voy a ir ahora tengo necesito unas escaleras ehh... ¿dónde está? creo que lo hice mal no me digas que lo hice mal ah mira creo que creo que lo hice mal creo que lo hice mal si lo hice mal a ver tengo que ver otra vez el... como lo hizo es por aquí bajando es que no me quiero caer caer... ahora es por aquí sí sí es por aquí es por aquí sí 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 por aquí es ya todo se alumbra oscura total nada mal nada mal nada mal ¿qué pasa? ¿qué dices hoy? está buscando algo insistentemente oye aquí no hay nada aquí tampoco aquí tampoco aquí aquí tampoco no no baja otra vez no voy a hacer que te vayas a teletransporte a otra parte ok nada hay un señor hola señor ¿cómo está? oh eso es la has encontrado puedes pasar por aquí gracias pero quisiera ir a esos dos objetos que me llaman la atención pero parece que no ¿verdad? bueno da igual y por acá abajo ¿qué hay? ¿por dónde me tengo que ir? ¿por aquí o por abajo? ¿es por aquí? ¿y qué hay arriba entonces? ¿y qué hay arriba entonces? a ver ay el repelente otra vez ok a ver aaaah sí ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? uh el remolino leche mumu nada mal vámonos ahora sí, mira voy a aprovechar y voy a escribirle al tipo muchas gracias mira un like el tipo se llama nintendo eric nintendo eric muchas gracias muchas gracias qué tal comentar ahora si me ven por ahí me dicen ah yo estoy por el vídeo qué tal si me ven por ahí pues ahí estoy ok ok vamos a bajar gracias nintendo eric por el vídeo explicativo y la remolino a ver ya llegué aquí es donde recibiremos a Lugia cuando el ritmo de la danza que ensayamos cada día se entralesca con las vibraciones de la capa nobleaje que os he entregado a vos Lugia resurgirá una vez más desde la cascada mmm y a y lujia Es el cuarto Lugia que veo en toda la serie Siempre se le aparecía ese también por ahí Contemplada Lugia Una entidad protectora de su cercado Surcado de los mares desde tiempos remotos Hasta hoy muchos fueron los que invocaron Y no obtuvieron respuesta Pero solo ahora la campana oleaje resruena En armonía en el interior de Robertito Acudió a la llamada Contemplada o este gran momento Robertito Ciertamente Lugia agradece a que alguien De vuestra valía se presentara ante él De nada Aquí en nuestro papel el resto depende de vos Nuestro depende de vos Depende de vos Aquí en nuestro papel depende de vos Aquí Acá en nuestro papel depende de vos Ok Lugia Lugia tiene buena pinta hacer surf Pues si supongo Pues si es Lugia Bueno Uy me va a matar Olvídate o sea voy a hacer una pokebola ya Ahí está Master Ball Obviamente o sea no voy a arriesgarme a nadie aquí Ya está Lugia atrapado Weee Los datos de los libros se han registrado en la pokex Pokémon Buceo Psíquico volador Dicen que es el guardián de los mares Hay rumores que fue visto en una noche de tormenta ¿Quieres ponerle un mate A Lugia capturado? Ehhh No Está bien Lugia Como no lo voy a usar nunca No sé la caña aquí No 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 aparecen Pokémon aquí No me imagino Y puedo hacer surf No Eso era todo Pues nada Os felicito por llegar hasta aquí Si por favor No es el profesional Pero que Dale a vuestra parte Ok Ah bueno Eso era todo El representante ha dejado usar efecto Lo que te creí Le voy a dejar de cocinar ¿Dónde está? Ajá Sí Sí Están Increíble Ahora Acepto Ok Venga Véase la meseta Añil ¿Sabes dónde está? Toma la ruta 27 Desde aquí La ruta 26 Hacia el norte Ok A la meseta Añil Me tengo que ir Ruta 27 A ver ¿Dónde está eso? ¿Dónde Carrizo Está eso? Ok Añil La ruta 27 Ah Por aquí Ah bueno Vámonos para allá Pues Pues vámonos para allá Pues si me dicen que me vaya a fallar Me voy para allá ¿Cuál es el problema? Pero primero que nada Repelentes Me imagino que los líderes Están a nivel 60 O algo así Creo Puede ser Esta casa aquí ¿Esto qué es? Conexión Ok ¿Sabes lo que acabas de hacer? Eh What? Ya ¿Pero dónde estoy? O sea No tengo ni idea De dónde tengo que ir Ajá Punta de aventura Yotocanto No pero yo creo Ir a la meseta Añil ¿No? Según yo quería ir A la meseta Añil ¿Verdad? Frente de batalla Pasión de desarrollo En tañil de confianza Este es ¿No? Ay chicos Estoy muy tonto La verdad No sé dónde queda No sé dónde queda La liga Pokémon Así que Lo dejo por aquí Porque la verdad No tengo ni idea De qué así Es que no sé No sé Este juego muy bien Así que ganamos pronto En el próximo capítulo No sé si en el próximo Voy a enfrentar Ya la liga Así que ganamos pronto Chao Bye bye